Al parecer, Batman tendrá unos cuantos problemas que resolver en su próxima película. Un nuevo informe de We Got Discovered sugirió que la versión de Robert Pattinson se enfrentará a no menos de seis villanos, Pingüino, Acertijo, Gatúbela, Dos Caras, Luciérnaga y El Sombrerero Loco. En anteriores informes sobre The Batman, la página reportó que Acertijo, Pingüino, Gatúbela, Dos Caras, El Espantapájaros y Bane fueron considerados para aparecer al mismo tiempo en la película. Sin embargo, según el informe más reciente, estos dos últimos fueron reemplazados por personajes más oscuros. Antes de continuar, hay que tener en cuenta que muchas cosas pueden cambiar durante el desarrollo de una película, especialmente en esta en particular. O sea, nada es seguro, al menos hasta que lo confirmen, y cualquier rumor relacionado a este proyecto debería ser tomado con una pizca de... ya sabes qué. De las dos nuevas adiciones a la posible lista de villanos de la película, Luciérnaga parece ser la que mejor se adapta a la narrativa oscura que el escritor y director Matt Reeves tiene en mente. El personaje apareció por primera vez en 1952 en Detective Comics número 184, siendo un experto en pirotecnia que se dedicó a la industria cinematográfica. Garfield Lenz se encontró hundido en la pobreza cuando quedó sin trabajo. Al igual que muchos de los ciudadanos indigentes de Ciudad Gótica, se dedicó a la delincuencia, llamando la atención de Batman y Robin, que lo capturaron durante un intento de robo. En posteriores historias, Lenz tomó venganza con actos pirómanos, y rápidamente le tomó el gusto, con objetivos cada vez más grandes, hasta que finalmente prendió una fábrica de productos químicos y sucumbió a las llamas él mismo. Sobrevivió al incendio, pero quedó cubierto de graves quemaduras. Inexplicablemente después de esto, Lenz continuó con su trabajo, fabricándose un traje especial resistente al fuego y una serie de nuevas armas antes de asumir la identidad del supervillano Luciérnaga. Según el informe de We Got Discovered, un documento de producción indica que posiblemente la historia de Lenz será modificada para convertirlo en un hombre de sólo 20 años que creció huérfano antes de ir contra la gente privilegiada de Ciudad Gótica, lo que podría dar lugar a un interesante paralelismo con el propio trasfondo de Batman. La historia del Sombrerero Loco se remonta aún más atrás en la tradición de DC hasta su primera aparición en Batman número 49 de 1948. Presentado por primera vez como un delincuente común y corriente, Jervis Tetch ha demostrado tener un alto grado de habilidad en la ingeniería eléctrica, habilidad que utilizó para producir sus propios dispositivos, sombreros que controlan la mente. En cuanto a los otros villanos que podrían aparecer en The Batman, cualquiera de ellos es una buena opción, siempre y cuando lo hagan correctamente. Pingüino y Acertijo son dos villanos icónicos cuyas anteriores apariciones en la gran pantalla tendían a ser chillonas y cómicas, y aunque la actuación de Aaron Eckhart le hizo justicia a dos caras en El Caballero de la Noche, muchos fans sintieron que al personaje se le dio muy poco tiempo en pantalla. En cuanto a Catwoman, bueno, quien sea que tome ese papel tiene una gran responsabilidad encima. Sea como sea, es importante recordar que nada de esto está confirmado, y estos personajes podrían ser fácilmente reemplazados o sacados del guión oficial de la película. Después de todo, llevar adelante una película con seis villanos parece muy ambicioso, ¿no? Y no es como si las películas de superhéroes no hubieran luchado con estos malvados ya en el pasado. Sea cual sea el rumbo que elija Reeves, los fans tendrán que tener fe en su talento y confiar en que este director nos dará el Batman que necesitamos y merecemos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas de cómics favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.